Alliance Specialized Systems, somos la empresa líder en sistemas de protección contra incendio y seguridad. Tenemos más de 20 años de experiencia comprometidos con el servicio, la innovación y la mejora continua. Protegemos lo que más importa, vidas y propiedades. Hemos protegido más de 30 millones de metros cuadrados de industria. Contamos con 7 oficinas en México y una en Texas apoyando el desarrollo de la industria maquiladora. Sector energético, automotriz, comercial, hotelero, farmacéutico, centros de distribución y data centers. Cumplimos rigurosos procesos de diseño, suministro, instalación, pruebas, inspección y mantenimiento de todos nuestros sistemas. Contamos con las más altas certificaciones internacionales en sistema de supresión, riesgos especiales, alarma y detección. Alliance Specialized Systems, aliados por tu tranquilidad. El día de hoy tenemos a dos grandes conocedores sobre el tema de prevención y protección contra incendios. Uno de ellos, Carlos Moret Flores, quien es presidente de la TAM-PCI y también presidente de Alliance Specialized Systems. Bienvenido, Carlos. Muy amable, muchas gracias. Y también nos acompaña Ignacio González Pérez, director general de Alliance Specialized Systems. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes dos por estar el día de hoy aquí. Ustedes han ganado una gran reputación durante estos 20 años. ¿Cuál ha sido la visión que tienen como empresa? Nuestra visión es sencilla. Queremos ser la mejor empresa del ramo en América. La mejor no es la más grande, no es la que vende más, sino la que tiene la mejor gente, el mejor servicio, la mejor calidad, la que entrega el producto de la forma más rápida, la más flexible con sus clientes. Todos los centramos alrededor de nuestros clientes. Entendamos que la protección contra incendios no puede fallar. No puede fallar la luz, el agua, el internet, el aire acondicionado. Pero la protección contra incendios, el día que debe funcionar, debe funcionar. Entonces, si no tienes esa conciencia como organización de que tienes que dar el mejor producto con la mejor calidad, que tiene que estar bien diseñado, bien instalado y bien mantenido, esto puede fallar. Si invierte en algo que, si no inviertes en el mejor producto, en productos certificados realmente aprobados, pues el día que se necesite no van a funcionar. Lo que se pierde es mucho más que la inversión. Imagínate los activos que tiene una empresa, la gente, etc. El problema es no solamente los activos y la gente, sino las repercusiones. Por eso es importante la parte de la preparación y la cultura. Porque, a ver, la industria no nos preocupa, no nos preocupa Pemex, en fin, ellos saben qué hacer, la industria eléctrica. En fin, el problema es la gente y por eso una casa, un hospital, un edificio, una escuela donde hay gente, mucha gente, pues la gente no tiene esa cultura. Entonces, en caso de un incendio no saben qué hacer. Y entra el pánico y normalmente pues mueren asfixiados, como te digo, en un momentito. Actualmente los parques industriales viven un gran ciclo de expansión a lo largo del país. ¿Cuáles consideras que deberían de ser los sistemas de protección básicos o los más importantes que deberían de contar todos estos parques industriales en México? Mira, lo más interesante es que los parques industriales son precisamente los que mejor se protegen. La industria que viene a este tipo de parques es una industria generalmente internacional, que tienen sus propios códigos, sus propios estándares a través de sus aseguradoras. Entonces, ellos impulsan la protección de esas naves de sus industrias. En general, es agua. Cientos de miles de litros de agua con un proyecto, un diseño que hacen que las áreas de almacén, las áreas de producción queden protegidas. Entonces, sistemas a base de agua es el más común. Y los detectores, ¿no? Específicamente, esto se complementa con la detección y la alarma para evacuación de las áreas. Ok. Cuando un sistema se dispara, lo más importante es que la gente se vaya lo más rápido posible del área. Y los sistemas electrónicos son los que producen ese efecto. La otra parte importante es que algunas zonas específicas tienen otros riesgos más importantes. Las salas de cómputo, por ejemplo. Las salas eléctricas que tienen un alto riesgo, las subestaciones que tienen un alto riesgo. Y no necesariamente puedes usar agua pura. Entonces, ahí se usan soluciones como el agua nebulizada o como en algunos casos gases específicos. Oye, ¿y en las edificaciones urbanas o en los edificios, cuáles son las soluciones que ustedes dan para esto? Es básicamente lo mismo. Como los sistemas de rociadores automáticos, en general para hoteles o edificaciones urbanas, centros comerciales. Los sistemas de alarma para evacuación, sin duda. Y, como decía, los sistemas de riesgos especiales para subestaciones eléctricas, tableros, conexiones. Lo importante es llegar antes, cuando se está haciendo el proyecto y cuando se está haciendo la construcción, ¿no? Sin duda. Esa es la parte importante. Y para que logremos eso, necesitas tener tú como dueño la conciencia de que quieres proteger tu negocio. Hacíamos ahorita de las vidas, las propiedades, pero como persona de negocios, lo que quieres proteger es la continuidad de tu negocio. Que opere mañana y después de mañana. No, y no tapar el pozo después del niño ahogado, obviamente, ¿no? Tu negocio para y ¿qué haces? Ignacio, cuéntame un poquito sobre, ¿es tan importante instalar un sistema de protección contra incendio como el servicio de mantenimiento? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su importancia y cuáles son sus beneficios? Fíjate que, en este caso, el mantenimiento es todavía más importante que tener el sistema. Hay muchas empresas, muchas industrias que invierten enormes cantidades de dinero en poner un sistema y se olvidan de él. Y cuando lo necesitan, no está listo para funcionar. El servicio de mantenimiento en realidad nace por una necesidad de inspeccionarlo para estar seguros que mantiene su condición de funcionamiento como estaba diseñado. Los sistemas evolucionan, las fábricas evolucionan, cambian de ocupación, crecen, los extinguidores se usan. Y cuando te das cuenta, de repente puede que el sistema no esté listo para funcionar. O no se usa, ¿no? De ahí... Ahí van años y no sirven. De ahí es la necesidad de hacer una inspección frecuente. Existen normas internacionales que te marcan cuál es el tiempo en el que tienes que probar cada detector de humo o asegurar que la bomba funciona y prende cuando es requerida. Ese servicio es tan importante como llevar tu auto a que le revisen los frenos. ¿Y ese servicio más o menos cada cuánto se debe de hacer? Existen normas, depende del sistema, pero hay servicios mensuales, bimestrales. Hay servicio que se tiene que hacer todos los meses. No es que tengas que inspeccionar todo el sistema todos los meses. Vas inspeccionando segmentos. Lo más importante, las bombas, los tableros de funcionar, como que permanezcan funcionando. Es importante mencionar también que ahí también ha habido una evolución y tecnológicamente nuestra empresa tiene los sistemas más avanzados para que nuestro equipo haga las inspecciones conforme la norma. Hay sistemas automatizados, sistemas electrónicos que nos permiten dar ese seguimiento. Oye, háblenme un poquito más sobre el tema de agua nebulizada, ¿no? Aquí me decían de cuál ha sido la evolución en el sector. Sí, mira, el sector es muy noble. La tecnología es básica, es agua. Tiene 170 años de que se descubre lo más práctico. Agua con un fusible, que es un rociador, tiene un fusible, a cierta temperatura se abre y simplemente sale el agua en un solo sector, ¿verdad? Donde tienes el problema. Y ha evolucionado, claro, cada vez hay mejores rociadores, cada vez se puede almacenar a más altura. O sea, en fin, evoluciona en ese sentido. Sin embargo, como todo, ¿no? Las grandes problemas crean grandes soluciones. Y hace aproximadamente unos 25 años, pues, se quemaban muchos barcos. Porque en un barco, pues, no puedes estar cargando agua para protección. Y, pues, el agua salina sí la puedes usar, pero, pues, se oxida en las tuberías. Entonces, era un problema. Entonces, de ahí surge la idea de, bueno, ¿cómo le hacemos? Pues, pues, agua pura, pero vamos a tratar de ingeniarla. Entonces, creó esta solución que creó una empresa que se llama Marrioff en Finlandia. Hay mucha agua por ahí, ¿verdad? Muchos barcos, los vikingos. Y tienen inviernos largos, se queman mucho las casas y todo porque usan chimeneas. Muchos puertos, claro. Para calentarse. Entonces, ellos lo que crearon es, vamos a experimentar. Lograron crear una solución en la que con una décima parte del agua, a 10 veces más la presión, logras el mismo efecto. Haces un efecto de vapor. Entonces, hoy se usa muchísimo, bueno, es tecnología nueva, ¿verdad? Pero se usa mucho en áreas muy difíciles de riesgo. Por ejemplo, se quemó Notre Dame. Qué tristeza. Sí. Y, bueno, hoy la están protegiendo con agua nebulizada porque usa las tuberías. Un sistema tradicional reduce las tuberías a mínimos, ¿no? De, no sé, hicimos un proyecto muy grande en una acerera. Proyectos de 12 pulgadas para el agua en un sistema tradicional, la redujimos a 2 pulgadas y media. Y, obviamente, pues en un centro de cómputo, lo que sea, pues baja muchísimo. Es una especialidad muy buena. Es el precursor del mundo y, pues, se usa mucho en centros de datos, en riesgos muy específicos. Pero protegimos, por ejemplo, el Archivo General de la Nación. ¡Qué maravilla! Que con los sistemas tradicionales nos salía el doble de con este sistema. Y ahí están los documentos más importantes de nuestro país. No, no, bueno, por favor. ¿No te acuerdas el temblor que se perdió todo? Centrales de datos, hay mucha parte de las termoeléctricas, subestaciones, etcétera, las protegemos con esto. Entonces, es una, es lo nuevo en la tecnología, ¿no? Mismo sistema de agua, pero a 10 veces más la presión usando una décima parte de la... Pero fíjate, ahorita hablabas de patrimonios de la humanidad como Notre Dame. Sí. O del patrimonio de los archivos de la Nación. O el patrimonio más importante, nuestra vida, nuestras familias. Claro. Se usa mucho, por ejemplo, los edificios más altos del mundo, usan mucho esa tecnología. Porque, pues, obviamente... Sí. Como dice, el bombero de aquí llega y el tinaco no creo que se pueda poner arriba. No, y aparte de eso te reduce mucho, porque luego vienen los vidrios y la cuestión de sismo, de viento. Te protege mucho porque puedes meter... Se revientan los vidrios inmediatamente en un incendio. Entonces, le puede reducir a mucho el costo a los sistemas. Y bueno, es muy sencilla crear esa cultura. Por eso nosotros con AMRACI estamos trabajando mucho con la Fundación de Virginia Sendel, Michu y Mao. Crear esa conciencia desde los niños. Y estamos trabajando ahorita con la Fundación MAFRE para que vamos a hacer una edición de cuadernos para todas las escuelas del país en la que vamos a crear esa conciencia desde los niños. Que el niño llegue y le exija a su papá, oye, ¿por qué nosotros no tenemos un detector? ¿Por qué no tenemos un extintor en casa? Cuando te exige un niño algo tan básico, le haces caso. Cosas tan sencillas como la mayor parte de los niños quemados suceden por accidentes muy sencillos. Si yo estoy cocinando, la manija del sartén la pongo para cercana a donde estoy cocinando, llega, pasa el niño y le jala. Y son quemaduras tremendas. Como te comenté, medio millón de dólares es lo que cuesta llevarlos cuando son quemaduras mayores a estos. Y les quedan las repercusiones por vida, ¿verdad? Entonces, cosas muy sencillas. Ponla en el quemador del fondo. Voltea la manija para allá. ¿La cultura? No compres nada que no tenga un sello de UL. O sea, lo barato sale caro. Si es muy barato, pues por algo es muy barato. Entonces, la Navidad es donde más problemas hay. Los fuegos artificiales en nuestras fiestas. Somos muchos de celebrar y gastamos mucho celebrando. Pero no cuidamos esos pequeños detalles. Entonces, esos pequeños detalles hacen la gran diferencia. Pero todo es cultural. Entonces, por eso es muy importante crear esa conciencia en el mundo. Porque solamente el primer mundo la tiene. ¿Y eso estás haciendo a través de la TAM-PSI? Eso lo estamos haciendo a través de la TAM-PSI. Somos los que propusimos el día. Somos los que nos aprobó junto con otras organizaciones del mundo. Nos dieron ese día del 8 de octubre como el Día Mundial de la Prevención. Entonces, pues de ahí arranca esa conciencia. Entendamos que solo tenemos un mundo. Nuestro mundo hay calentamiento global. Las Naciones Unidas tienen parte de su década de acción. Es ayudar al mundo. El calentamiento global. Parte del calentamiento global, pues obviamente son los incendios. Y cada vez hay más. O sea, las temperaturas aumentan. Los incendios forestales aumentan. Hemos visto, pues lo hemos visto, ¿no? Ciudades que desaparecen como La Jaina en Maui. Con incendios. Primer mundo. Pues no estamos acostumbrados. ¿Qué vamos a hacer? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con prevención. Y cada vez hay más electrónicos en nuestras casas y alrededor de nosotros. Maravillosa. Las baterías de litio y los escuros. Si demás, sube una escura a un edificio, te va a quemar todo el edificio. Porque en algún momento, si le das un golpe o algo, una batería de litio explota. Es un riesgo muy difícil de extinguir. Entonces, ahorita estamos cambiando el reglamento de la NOM 002. Pero se detuvo precisamente por estos carros eléctricos. Por eso todo lo que tiene que ver con baterías de litio. Porque, pues, tenemos que regularlo correctamente. Y, Carlos, tú que ahora sí que dominas las estadísticas. En México, ¿qué porcentaje realmente de los espacios que deberíamos de tener lo tiene? Mira, es triste. Y lo vemos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro firmó con nosotros también un acuerdo cuando era presidente. Donde iba a exigir que todas las empresas que se dediquen a esto tuvieran gente certificada porque certificamos al sector. Sin embargo, bueno, pocas lo hacen. Sin embargo, sí hay estadísticas. Solamente el 6% de los edificios, casas, habitaciones o lo que sea, tiene un seguro. Y ese seguro nos representa... Por lo menos te van a pagar, ¿verdad? Pero... ¿Pero es decir que tengo un extintor y un protector de un cuadro? Que haya exigencia. Como no hay esa exigencia, pues, no se protegen la mayor parte de los edificios porque no hay regulación. Entonces, por eso hemos trabajado como un sector para que esto cambie. Y te tengo muy buenas noticias. Hemos ido trabajando. Formamos varias NMX que no son obligatorias, pero sí nos dan las bases. Y ahorita estamos trabajando para que la norma, la norma 002, se contemple la exigencia, sobre todo en los edificios de mayor riesgo. Pero mayor... ¿Qué quiere decir mayor riesgo? Donde puede haber más pérdidas humanas. En México, en Latinoamérica... O sea, esta canción tenemos, ¿no? ¿Cuál? Pues la vida no vale nada. Desgraciadamente en México realmente la vida no vale nada. Básicamente solamente en el primer mundo. En el primer mundo, lo que tú, una vida humana anda sobre 8 millones de dólares. Es lo que tú puedes generar. Y obviamente, pues, quien quiere tener tú, yo, cualquiera, somos la persona más importante en este mundo para alguien en especial. Para nuestros hijos, para nuestros padres, etc. Pero no pensamos en proteger nuestras vidas porque no somos conscientes de que traemos un riesgo. Protegemos el carro, protegemos cuántas tonterías. Pero en nuestra casa no y la vida no. Y nuestros empleados y nuestro negocio, ¿no? Claro, por eso te digo que cuando ves un problema, aquí no hay forma de evitar. Los que entramos aquí en Estados Unidos vemos la gran oportunidad que existe un gran problema. Te voy a dar estadísticas porque solamente con datos duros tenemos toda la conciencia. A ver, el 8% de la población del mundo está en Latinoamérica. Producimos el 8% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, solamente se instala 1% de los sistemas de protección contra el incendio en el mundo. ¿Ves la gran diferencia? O sea, la falta de equidad en algo tan importante como la vida. Es que no hay cultura ni hay conciencia. No hay cultura. Entonces, por eso estamos formando la cultura. Y te voy a dar, porque digo, al final, si ves un problema hay que resolverlo. Y nosotros lo vemos. Si ves, traemos... ¿Les veía ese listón naranja? Un listón naranja. Es de la prevención. Nosotros arrancamos con la Asociación Mexicana de Revolución contra el Incendio. Esto en México desde hace ya siete años. Y ves aquí una flamita que está abrazando a una familia. Ese es el símbolo que tenemos nosotros por un México unido contra víctimas de fuego. Entonces, esto realmente a veces el que menos tiene, el que menos sabe, pues llega y hace cosas grandes. Pero no se necesita gastar mucho, ¿no? No se necesita gastar mucho. Un extinguidor, un detector rumbo sería lo básico de cualquier espacio. Y lo tienen en cualquier casa, de cualquier parte del mundo, del primer mundo. Sin embargo, aquí no tenemos esa cultura. Entonces, tienes que entenderlo. Entonces, ¿cómo puedes crear esa cultura a base de prevención? Tengo una historia interesante, bonita, porque, pues como todo, ¿no? Llegas y tu nieto te dice, ay, ¿por qué el cielo es azul? Y te pones a pensar. Bueno, a uno de mis hijos, que es ingeniero también, trabajando con nosotros. Estábamos en una expo en Boston y me pregunta, oye, ¿y cómo crean conciencia a la gente? Bueno, pues en Estados Unidos tienen el día 9 de octubre que se quemó Chicago como el día de la prevención y protección contra incendios. Y hacen toda una semana. En Europa tienen en noviembre. ¿Y en México tenemos? No, no tenemos. ¿Y en el resto del mundo? No hay un día mundial. Que yo sepa no. Y vamos a tener una cena con los top del mundo de protección contra incendios. Pero vamos a preguntar ahí. Y ahí hizo la misma pregunta. No la tenemos. No existe. Es muy difícil poner de acuerdo al mundo. Bueno, tengo una buena noticia. Esa pregunta sencilla, a lo mejor tonta, hizo un movimiento muy fuerte en el que, como AMRACI, la Asociación Única de Regresos Contra Incendios, empujamos hacia los legisladores. Porque los legisladores lo único que hacen es firma. La industria, la sociedad, somos los que impulsamos. Cuando hay un problema, somos los que tenemos que decir hoy, aquí hay un problema. Y lo logramos. Entonces, se pasó ya el día 8 de octubre como el día de la protección contra incendios en México, fecha de la guardería ABC. Entonces, bueno, perfecto. 8 de octubre ya lo tenemos en México. Ese imposible que veían todos. No hay imposibles, ¿estás de acuerdo? Sí, difícil, pero no hay imposibles. Y una persona más unida con un sector puede hacer la gran diferencia. Entonces, me da mucho gusto anunciarte que, como sector, como la TAM-PCI, unido con otras organizaciones mundiales, logramos proponer el día de la prevención. Y nos autorizaron el día 8 de octubre, que es un día 8, es como infinito, como el día de la prevención contra incendios a nivel mundial. Entonces, vamos a tener un evento de arranque para, digo, en el sector todos sabemos que hay un problema. Fuera del sector, no. Entonces, vamos a tener, voy a estar en Londres, con las asociaciones europeas y con el International Fire Safety Standards, que creó un estándar mundial para que esto se corrija, ¿verdad? Y ellos nos ayudaron a lograr que las Naciones Unidas aprobaran los 194 países que componen las Naciones Unidas, aprobaran el día 8 de octubre como el Día Mundial de la Prevención contra Incendios, que se va a celebrar por primera vez en 2025. Vamos a tener un evento de carácter mundial en el Palacio de las Naciones, Ginebra, en el que van a estar representados, pues, el mundo. Mas no solamente el mundo, porque lo que queremos es tener a la sociedad, sobre todo las NGOs, Save the Children, Billy Melinda Gates Foundation, todas las organizaciones que ayudan. Y estamos buscando gente que nos ayude, que ha tenido problemas muy fuertes. Por ejemplo, está, no sé, ahora que estuve en Inglaterra, vamos a conseguir al guitarrista de Queen, que se le quemó la casa, estaba a punto de morir. O sea, hay mucha gente que nos puede ayudar. Entonces, es un trabajo, esfuerzo de crear esa conciencia. Pero lo estamos creando, entonces estamos cambiando el mundo. Y surgió una simple pregunta, con mucho empuje, unidos. Y hoy, este símbolo que ves aquí, va a ser el símbolo a nivel mundial. Qué maravilla. Pues, muchas felicidades. Qué orgullo y cuenta con todo nuestro apoyo también para difundirlo y hacerlo más grande. Unidos por un mundo sin víctima de fuego. Ojalá, ojalá. ¿Cómo se mantienen ustedes como empresa para estar a la vanguardia en tecnologías de seguridad? Teniendo el mejor equipo, con los mejores materiales, con las certificaciones más altas a nivel mundial. Y teniendo tecnología que nos va a dar esa posibilidad de medir, de ser lo que buscamos siempre, ser el productor de menor costo, teniendo diferenciadores como estas certificaciones de clase mundial. Así, podemos trabajar con empresas de clase mundial. Carlos, ustedes son la empresa más importante en México, ¿no? Pues, consideramos que somos una de las empresas más importantes del sector, definitivamente. Y, bueno, buscamos ese largo plazo. No pensamos en corto, no queremos vender por vender. Simplemente, si podemos, lo vamos a hacer. Somos muy correctos siempre. Nuestro elema es hacer lo correcto, bien y a la primera. Correcto, porque tiene que ser algo que sí realmente sea justo, ético, correcto, que sea en beneficio del cliente. Y, pues, si lo hacemos bien, no lo vamos a hacer más que una sola vez. Nadie paga por retrabajos. Entonces, lo que buscamos siempre es hacer el bien, haciendo las cosas bien, para que nos vaya bien. Y es como hemos podido crecer, pues, hoy a una de las empresas más importantes del sector. Oye, ¿dónde ven a largo plazo a Lines Specialized Systems? Muy buena pregunta. La empresa es una empresa que nació por la iniciativa de un fundador con una enorme energía de atender al mercado de forma profesional. Y, en esta época, lo que estamos incorporando es la idea de institucionalizar esta empresa para que permanezca generaciones por delante. La manera de hacerlo es, precisamente, con una estructura y con una fuerte dosis de certificaciones que miren hacia el futuro. Que garanticen que los accionistas tengan su retorno, pero que los empleados tengan un lugar para trabajar por muchos años y que la evolución tecnológica se incorpore para seguir creciendo. El mercado va a seguir creciendo. Como decía Carlos, tenemos mucho espacio para crecer en este segmento. Tenemos industria que no está protegida. Y también la tenemos que proteger. Entonces, lo que queremos de Allianz es que permanezca generaciones y generaciones con innovación, con gente preparada y con certificaciones para darle la confianza a nuestros clientes. Y creando conciencia, ¿no? La conciencia la tenemos que generar a través de las asociaciones como en el caso de la ANRASI o ahora de la TAMPCE. Las empresas estamos llamadas a contribuir con todo para lograr esos objetivos. Oye, y una última pregunta. Para ti como legado a nivel personal, ¿qué sería lo más importante, lo que te gustaría dejar? Pues mira, yo hoy trabajo más que nunca y no me pago. ¿Pagas? Es más, me cuesta. Porque viajo en el mundo, yo estoy viajando ahorita a todo el mundo, como viviendo el Día Mundial de la Prevención, que es un logro nuestro. Y pues ese es el legado. Quiero dejar una empresa sólida. Hoy tenemos la empresa, creo yo, más sólida en México, con las mejores y mayores certificaciones, porque tenemos la certificación de calidad desde hace muchos años, la ISO 9001. Tenemos la de seguridad. Tenemos, estamos cerrando este año la de medio ambiente. O sea, tenemos las tres más importantes que nos dan esa posibilidad de aspirar a esos grandes proyectos. No solo en México, sino en otras partes. Y aparte de eso, tenemos la de anticorrupción. Creemos mucho nosotros en la honestidad, en la integridad. O sea, basamos todo mucho en nuestros valores. Ahorita que estamos pasando momentos difíciles en México, cuando nosotros nos pasó el COVID, nosotros crecimos. Muchas desaparecieron. ¿Por qué? Porque tenemos muy claro nuestra estrategia, nuestros objetivos. Todo lo basamos en nuestros valores. Para nosotros lo más importante que tenemos es nuestra reputación. Ese es nuestro valor número uno. Como persona y como organización. La honestidad y la integridad son el cimiento de todo. Si no empiezas con eso, por eso es tan importante esa parte de anticorrupción. Entonces, pues queremos ser esa orquídea que puede crecer en donde sea, ¿verdad? Aunque todo alrededor no esté bien, pues nosotros sí lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo y estamos expandiéndonos hacia Estados Unidos. Tenemos oficinas en Estados Unidos. Tenemos presencia en España, desde ahora en España. Y presencia en Latinoamérica, con proyectos en Latinoamérica, donde nos invitan. Hacemos proyectos muy complejos, ¿verdad? Donde no cualquiera puede entrar. Porque tenemos las certificaciones más importantes, no solamente en México, sino a nivel internacional. En México, bueno, tenemos en la Asociación Mexicana de Rociedores Contra Incendio y en CONAPSI, el Consejo Nacional de Protección Contra Incendio, creamos certificaciones para diseñadores, tanto de rociadores como de armias de detección, y gente que da mantenimiento. Y tenemos el mayor número de gente certificada en nuestra empresa, en el país. Entonces, creemos mucho en eso. Pero no solamente en las nacionales, porque también hay certificaciones internacionales. En esas tenemos a la... Hay cuatro niveles. Tenemos el nivel cuatro en rociadores, en riesgos especiales y en armias de detección. O sea, somos una empresa que buscamos mucho el ser diferente en base a la profesionalización. Entonces, ¿qué quiero dejar? La mejor empresa que perdure. Pero eso lo voy a hacer solamente teniendo al mejor equipo y a la gente más profesionalizada. Tenemos a mucha gente. Cualquier persona que quiera crecer en la empresa o tener gente abajo de ella, tenemos un... Nivelamos al management. Tienen que tomar un curso de e-learning y pasarlos. Y si no, no puedes tener gente arriba de ti. Porque, o sea, al final, es una responsabilidad. Y si no sabes cómo manejar de tú, pues menos hacia abajo, ¿no? Entonces, creo que estamos dejando una empresa muy bonita, con un legado muy bonito. Creo que el que quiera cambiar el mundo lo puede cambiar y lo vamos a cambiar con el Día Mundial de la Prevención, que nos va a ayudar ahorita, que tenemos este calentamiento global muchísimo. Porque, pues, por eso, con los incendios, pues, cada día solamente tenemos este mundo y no podemos dejar eso. Entonces, vamos hacia un mundo sin víctimas de fuego. No hay imposibles. ¿No? Para que no se... No hay nada imposible. Y como decía tu papá, ¿no? Quien se pone activo en los problemas, ¿no? Sí, cuando ves que hay realmente un problema, no puedes estar pasivo. Tienes que actuar. Y esto es un problema mundial. Cambiaron completamente nuestra perspectiva. Y no, y créeme, o sea, este moñito y este escudito va a estar... Primero Dios, muchísimas gracias. ...en todo el mundo. No sé si quisieran agregar algo más. Los invitamos a celebrar este 8 de octubre el arranque de esta iniciativa del mundo, que es el Día de la Prevención contra Incendio. para lograr un mundo unido sin víctimas de fuego. Muchas gracias por invitarnos. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí. Y gracias a todos ustedes por un capítulo más de Real Estate. Hasta la próxima. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.